Buenas tardes en San José de Costa Rica, buenas noches aquí desde Barcelona. Primero de todo, muchísimas gracias, vicepresidenta, por atender nuestra invitación y participar en estos diálogos desde casa y hacernos un huequito en su agenda que entendemos que es muy apretada, así que le agradecemos muchísimo que vuelva a estar en Casa América Cataluña, ahora en esta versión virtual en la que la pandemia no se ha metido a todos, pero hace tres años estuvo con nosotros en el ciclo humanistas, hablando de los orígenes, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta situación de crisis sanitaria global que estamos viviendo, así que quizás la primera pregunta por la que me gustaría arrancar esta conversación sería saber cómo está, cómo está usted en lo personal y cómo está usted ahora que ocupa el cargo de vicepresidencia de la República de Costa Rica en lo que hace en su trabajo, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias. Me siento contenta de que podamos encontrarnos virtualmente tres años después, que podamos conversar, y empezando por un tema que muchas veces una no olvida, y por eso le agradezco la pregunta. Yo estoy bien en este momento tan particular que vive no solo mi país, sino que vive el mundo entero. Es un momento de muchísimas demandas de todo tipo, para quienes estamos en el sector público, muchas más, porque no solamente tenemos que responder a una realidad personal nueva, donde tenemos que hacer una serie de cócteles, digamos. Yo digo que estando en la vicepresidencia yo tengo que hacer dos cosas, hacer un trabajo virtual con muchísimas personas con las que no me puedo encontrar dentro y fuera del país, pero también hacer un trabajo real. No podemos, cuando se está en estos puestos, la virtualidad 100% es algo absolutamente imposible, y entonces tiene una que tener los cuidados necesarios para no ponerse en riesgo su propia salud, y por otra parte tiene que estar cerca de la gente para entender las dinámicas, para coordinar procesos, y eso hace que, bueno, un poquito más desafiante la vida, las jornadas se vuelven bastante más largas que antes, porque definitivamente la nueva realidad nos obliga a tener mucha creatividad en problemas que antes no veíamos como problema, y tienen que ver hasta con la misma administración del gobierno y del Estado, pero con una demanda creciente de personas que se les cambió la vida de un día para otro. Así que, digamos que soy agradecida porque he estado excelentemente bien de salud, y como una energía necesaria para caminar en esta ruta en donde tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios. Sí, yo supongo que es un constante desafío desde la administración tener que atender a esta situación de crisis sanitaria, pero Costa Rica parece que es un país que está privilegiado, digamos, en esa situación, o sea, que es el que ha encarado con mayor éxito dentro de Centroamérica, dentro de la región, la situación de pandemia, con un número de pocos muertos, incluso en el cómputo global, con más ciudadanos recuperados que ciudadanos infectados. Me gustaría también que nos hablara de cuáles cree que son las claves de ese éxito en Centroamérica. Suponemos que la robustez del sistema sanitario tendrá mucho que ver en estos resultados. Bueno, yo creo que uno de los elementos centrales es que Costa Rica heredó, y nosotros como gobierno y como Estado hemos heredado unas decisiones muy importantes que se tomaron en el pasado. Costa Rica, a pesar de los tiempos de, digamos, una generalidad del neoliberalismo, en donde se veía casi como el Estado como un problema, logró sobrevivir en muchas de las instituciones estratégicas. Nosotros tenemos un sistema de sanitario y de salud pública robusto, una de las instituciones más importantes, no solo la más importante a nivel nacional, sino debe ser una de las más importantes a nivel de América Latina y el Caribe, con toda certeza, en donde se encontró una forma de organización y de financiamiento tripartito, que quiere decir que cada quien tiene que poner una parte para un sistema de salud solidario. Nosotros no apostamos al sistema de salud individualísimo que la gente recibe de acuerdo a lo que aporta, sino quien más tiene más aporta, quien menos tiene menos aporta, pero también es proporcional, muy probablemente quienes menos tienen demandan más servicios que quienes más tienen. Entonces el sistema tripartito obliga a los patronos a dar una parte al Estado, dar otra parte y a los trabajadores dar una parte. Así que, digamos, este es un país que ya tenía previamente una esperanza de vida bastante parecida a la de los países europeos y en algunos casos superior. Tenía una mortalidad infantil solo parecida a los países más desarrollados. Tiene estándares muy importantes en términos de acceso a servicios de salud súper sofisticados, que solo el Estado los da. De hecho, los servicios más sofisticados aquí no lo da la empresa privada. Hay salud privada, pero con unos niveles muchísimo menores. Creo que esa condición particular le permite al país tomar decisiones en momentos de una emergencia nacional y de una pandemia. Porque la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la entidad de la que le estaba hablando, es la que brinda servicios. Pero el Ministerio de Salud es quien es rector del sector salud como un todo, con lo que hay una clara diferencia entre la rectoría y los servicios. Eso también permitió que el país se preparara previamente. Yo quisiera decir que en el mes de enero, en la segunda sesión del Consejo de Gobierno, del mes de enero, ya el ministro de Salud había llevado al Consejo de Gobierno las primeras medidas que él creía debían de tomarse en Costa Rica por la pandemia del COVID-19. Y no teníamos, hasta dos meses después apareció el primer caso. Entonces, yo quisiera decir que el sistema en sí mismo permitió que se tomaran decisiones de manera centralizada, con recursos económicos de una entidad robusta, con una disciplina importante de parte de la ciudadanía, lo que nos ha dado como resultado que, digamos, la tasa de mortalidad en el país es de 0.7% de letalidad del COVID. Una debe ser una de las más bajas del mundo. Y una posibilidad de atención muy importante que nos ha permitido que el sistema como un todo haya podido resolver. Para el día de hoy, por ejemplo, tenemos 20 personas hospitalizadas por COVID y solamente cuatro en unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto tiene que ver con las medidas también económicas y sociales que se tomaron, pero yo creo que la robustez de la institucionalidad sanitaria es una de las claves más importantes. Ustedes están preveyendo abrir fronteras el 15 de junio. No sé si sigue esa fecha todavía en el calendario de la administración. ¿Cuáles creen que pueden ser también las claves para que Costa Rica pueda ser motor en Centroamérica para afrontar la crisis económica que vendrá después de esta crisis sanitaria? Bueno, yo quisiera decir que no todo son buenas noticias. Nosotros tenemos, como decir, un país que no tomó las decisiones correspondientes. En Nicaragua la situación sanitaria se ha tornado grave. Costa Rica tiene una gran proporción de población migrante. Aproximadamente se calcula que el 10% de los habitantes de este país son nicaragüenses y hay una serie de actividades económicas que dependemos de la mano de obra migrante nicaragüense, entre ellos las actividades de la agricultura, de la construcción, de la seguridad, de los servicios domésticos. Entonces, el cierre de fronteras ha implicado también, bueno, ya sabemos lo que es cerrar fronteras. Si bien es más fácil cerrar las fronteras aéreas porque usted simplemente no recibe los aviones, cerrar una frontera terrestre en un país pequeño como el nuestro ha sido uno de los desafíos más importantes que tenemos. Tenemos un operativo que se llama Operativo de Fronteras Seguras, pero sin embargo en las últimas dos semanas ha ingresado y ha existido un contagio principalmente relacionado con migrantes nicaragüenses. Ese es un contagio, nosotros llevábamos durante varios días menos de 10, 12 personas por día y el impacto que tiene la realidad de Nicaragua ya tiene un impacto en nuestro país. Entonces, bueno, primero decir que tenemos que poder administrar esta nueva etapa de la pandemia. Es una nueva etapa en donde evidentemente se tiene que posponer algunas de las medidas que habíamos decidido tomar a partir del 15 de junio y el 15 de junio no se abrirán fronteras en Costa Rica. Tenemos una situación sanitaria que estamos administrando en la frontera norte para contener los casos allá y que eso no signifique un impacto del avance de la pandemia a nivel nacional. Y lo que vamos abriendo es geográficamente las actividades económicas en el centro del país. Este es un país que además depende de manera muy importante del turismo y eso los impactos de cerrar las fronteras, de cerrar los sitios públicos, tiene una realidad que tenemos que enfrentar en el plazo inmediato. Se han tomado una serie de medidas de activación económica, unas medidas también que permitieron que una cantidad de personas de la población que vieron disminuidos sus ingresos y en algunos casos vieron que perdieron sus ingresos, el gobierno de la república decidió dar un bono, un subsidio económico para esas familias que le llamamos el bono proteger. Pero ya sabemos que la situación económica que viene es una situación compleja. Estamos tomando decisiones en algunos sectores en donde ya podríamos empezar a tener algunos resultados positivos. Por ejemplo, se están activando una serie de campañas con respecto al turismo nacional en primera instancia. Se está tomando durante esta semana una serie de decisiones con respecto a la entrada de vuelos a Costa Rica, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos un turismo, una gran parte de nuestro turismo es desde los Estados Unidos y la otra muy importante desde Europa. Y además brindarle algunas facilidades a los pequeños propietarios de negocios dándoles algunos apoyos que tienen que ver desde apoyos de tipo financiero con el sistema de banca costarricense para contener algunos de sus pagos así como incentivos para el inicio de la producción. Pero definitivamente que la parte que viene es la parte más desafiante y en donde vamos a tener que generar demasiada creatividad para no tener mayores impactos. ¿Perdón? ¿Se perdió? Perdió, sí. Exacto. No escuché. Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Estaba diciendo que la situación de esta crisis global sanitaria ha tocado con mayor fiereza a los sectores más empobrecidos los que han tenido menos alternativas también en la subsistencia económicas o en trabajos virtuales. De alguna manera ha descarnado situaciones endémicas en toda América Latina endémicas de exclusión, ¿no? Como lo que afectan, por ejemplo, al colectivo de afrodescendientes o al colectivo de mujeres, ¿no? ¿Cree que también puede ser como un punto de inflexión para que se ponga el foco en poder corregir esta situación de exclusión endémica? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo quiero contar que, entendiendo que las crisis tocan más a quienes ya estaban más atrás, eso es como la realidad histórica. En un sentido particular, esta vicepresidenta decidió crear un consejo de mujeres con mujeres de todos los sectores. Es un consejo de 13 mujeres donde hay académicas, mujeres empresarias, líderes sociales, gente más joven desde los menos de 30 hasta mujeres que prácticamente de 70 años. Un grupo de mujeres que pensara en los impactos que tenía el COVID para las mujeres y las respuestas diferenciadas que tendría que dar el Estado en sus intervenciones. Cuando digo que de verdad tenemos que tener creatividad es porque el Estado solo no va a poder identificar todas las necesidades y cómo abordar esas necesidades. Es claro que el impacto que ya tiene la pandemia en el empleo va a ser y es un impacto mayor para las mujeres. Es claro también que los sectores que están en una situación de desventaja social y económica se encuentran mucho más vulnerabilizados a sus derechos y estoy hablando de las poblaciones afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la gente que vive en los sectores rurales. La única manera de que sigamos con la expectativa y con el sueño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, de que nadie se quede atrás, es que repensemos la política pública empezando por quienes están más atrás, porque ahora van a estar más atrás. Los niveles de desempleo, de todos modos, que esta pandemia encontró al país, ya el desempleo femenino duplicaba el desempleo masculino. Y ya sabemos, por los datos que tenemos del Ministerio de Trabajo, y que las mujeres del sector informal están siendo fuertemente afectadas por esta pandemia. Digo del sector informal porque nuestras economías, y aquí hablo en plural, en esta parte del mundo, prácticamente el 50% de las personas se encuentran en el sector informal, con diversos tipos de informalidad. Digamos, no toda la informalidad es precariedad, pero lo que sí es verdad es que hay un alto porcentaje de personas que están en la informalidad, principalmente mujeres. Ahora, en las decisiones que estamos tomando en algunos sectores, hace poquito, presentamos un par de semanas, una semana y media, presentamos un programa específico para mujeres, que se llama Más Mujeres, Más Natura. Y es la alternativa de que empecemos a pensar en alternativas económicas centradas en el ambiente y en los recursos naturales. Aquí es la facilitación de créditos para mujeres que están haciendo diversos tipos de manejo de biodiversidad, económicamente sustentables, facilitándole el acceso a los recursos y a la capacitación técnica en tiempos de pandemia, para empezar a captar una serie de una parte de la población femenina que de otra manera no podía vincularse a los mercados de trabajo. Más Mujeres, Más Natura es uno de los ejemplos específicos de programas que vamos identificando. Dentro de una semana, exactamente, vamos a presentar otro programa que es un programa económico vinculado con la naturaleza que se llama La Huella del Futuro. Es un programa de arborización y reforestación en Costa Rica. Pese a que Costa Rica tiene el 30% del territorio con cobertura boscosa, nosotros consideramos que mucha de la apuesta económica que debe hacer el país debe de seguir siendo en términos de la naturaleza. Y ahí, en ese proceso de arborización, que empezaremos también en la región norte de nuestro país para que, en lugar de pensar en muros, pensemos en árboles que nos unen con nuestros países, empezaremos un proceso en el cual las personas pueden adoptar, no solamente empezar y sembrar árboles, sino que vos puedes adoptar un árbol en Costa Rica. Esa adopción le permite a las personas que van a hacer cuidado de esos árboles, cuidarlos durante cinco años para que no solamente se siembre, sino que sobreviva, para que aumente la biodiversidad, aumenten las actividades económicas y llegar a la meta que tenemos en La Huella del Futuro de que en el país haya tantos árboles en este programa de reforestación y arborización, árboles de flores, árboles frutales que den alimento a las especies y a los seres humanos, árboles de bosque, pero que tengamos, cuando terminemos el programa, aparejado un árbol adoptado al menos a cada persona que habita el país. Y que todas las empresas que están en este país, nacionales e internacionales, hayan hecho también el patrocinio de este proceso. Estas son actividades económicas que tenemos que ir generando. Costa Rica tiene un plan nacional de descarbonización que, hacia el año 2050, que vamos a tener que seguir generando para garantizar que salimos más rápido, que lento, del proceso de recesión económica en el que ya se encuentra el mundo entero y que, por supuesto, esto afecta a nuestro país producto de esta emergencia. El pasado 25 de mayo, en Minneapolis, aconteció la muerte del ciudadano norteamericano George Floyd a manos de un policía con una brutalidad que ya es una lacra en ese país. Y a causa de ese asesinato han habido manifestaciones, no solo en calles de ciudades de Estados Unidos, sino en ciudades de todo el mundo. Usted en un pequeño discurso que hizo este viernes hablaba de alguna manera como del contrapeso que pueden tener esas manifestaciones, el que puede ser que empecemos a avanzar juntos hacia otro camino que hemos recorrido hasta ahora en temas de racismo socialmente. Sí, realmente yo... El pueblo afro-norteamericano y los pueblos afrodescendientes en esta parte del mundo y en el mundo entero han reclamado por décadas los derechos a ser tratados iguales. Han puesto el tema del racismo y la erradicación del racismo como un tema central para la sobrevivencia, porque realmente es para la sobrevivencia. Se ha visto, incluso, uno lo mira en Europa, nosotros lo hacemos aquí en campañas deportivas, en la FIFA, a nivel global, la UEFA, ha impulsado campañas contra el racismo. En los Estados Unidos son ya demasiadas décadas, son demasiadas muertes en manos de quienes se supone que tienen que proteger, que es la policía. Y de una manera no solo violenta, sino inaceptable. Yo estoy totalmente convencida de que ahora sí que estamos haciendo un punto de inflexión. ¿Por qué no es lo mismo que yo levante la bandera que la voy a seguir levantando toda la vida contra el racismo, la discriminación, siendo afrodescendiente, a que la levanten jóvenes, hombres y mujeres, personas de diferentes identidades en todo el mundo? Es cuando ya una empieza, esa desvasta ya, tenemos que pensar en otro pacto social. No podemos aceptar y normalizar la violencia. No podemos cerrar los ojos ante algo tan dramático como lo que fuimos testigos todas las personas. Y que en este tiempo, además, cuando yo siento que el movimiento Black Lives Matter, que las vidas negras importan, es un movimiento que ya tiene un impacto a nivel global. Un impacto porque, primero, ese asesinato tan tremendo, transmitido prácticamente en tiempo real, sin que el oficial de policía y sus compañeros se inmutaran, pero ni por un momento. O sea, lo normalizaban tanto. La muerte y la brutalidad está tan normalizada que evidentemente llegó, le llegó al corazón de la gente. Yo espero que esta energía transformadora no la dejemos hasta que realmente podamos construir otras sociedades. Las mujeres también, cuando la lucha de las mujeres empieza a transformarse es porque los hombres entienden que no se trata de la lucha de las mujeres, sino que se trata de nuevos pactos, nuevos acuerdos. Y creo que, en este momento, la lucha contra el racismo y la discriminación racial ha dado la vuelta al mundo. En los Estados Unidos, ni siquiera el miedo a la pandemia y al contagio ha contenido a la gente que sale a las calles reclamando justicia. La misma justicia que reclamaba Malcom X o que reclamaba Rosa Parks o que reclamaba Martin Luther King hace 40, 50 años. Es la misma, no es otra. Estamos hablando de que las vidas negras son tratadas totalmente diferente por ser negras. Estamos hablando de que, de alguna manera, estos temas fueron avanzando por la complicidad de quienes vieron y callaron. Y yo creo que, no sé, mi certeza es que ahora hay una generación que de verdad es una generación a la que le he llamado la generación de la luz y lo he comparado históricamente con un parto de una mujer quienes las mujeres que han parido saben que, sin asistencia, saben que el dolor es más fuerte cuando ya viene la luz, cuando ya viene la criatura. Y yo pienso que el dolor que estamos viendo en el mundo entero, la solidaridad que estamos viendo, es porque hay una parte de la población que decidió no hacer lo mismo que hicieron sus padres. O sea, la complicidad de la gente mayor que vieron, pasaron por ahí, miraron y siguieron con su propia vida. Hoy, yo me congratulo porque la verdad es que tengo toda la vida de estar hablando y levantando la bandera sobre estos temas de la igualdad, de la no discriminación, de lucha contra el racismo. Y cuando hablo de la no discriminación, estoy hablando en términos realmente amplios. Creo que el tema de las vidas negras importan, también nos abre el corazón para mirarnos en los pies de esos jóvenes, de esas personas que han reclamado, reclamado, reclamado y que no se les ha escuchado. Pero la muerte de George Floyd fue como la gota que derramó el vaso, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, yo sí le apuesto a que un hecho tan doloroso, pero que es parte de un proceso parece que inagotable de sufrimiento, de discriminación, de masacres públicas, de tolerancia, de grupos que están organizados aún en los Estados Unidos, esos no han sido declarados terroristas. el Ku Klux Klan que mata directamente y resulta que nosotros encontramos en las voces de muchas personas en los Estados Unidos que hoy salen a levantar la bandera y que han tomado esa frase tan tremenda, no puedo respirar, no puedo respirar y lo decía un líder afroamericano, es que no nos han dejado respirar durante todo este tiempo. Lo que fue literal para George Floyd es lo que ha sido real para generaciones de muchachos y muchachas negras que tienen que ser educados con las 10 reglas para sobrevivir de acuerdo para enfrentar la brutalidad policial. O sea, imagínense que las familias tienen que educar a sus hijos que son inocentes, estudiantes, cómo actuar para que un policía no lo mate, cómo no correr, cómo no asustarse cuando estás aterrado porque te tienen los policías. Esa es la educación que tienen que recibir los jóvenes afroamericanos. O sea, no es posible, pero digamos que en la parte positiva lo que yo celebro es ese compromiso de una generación de gente en todo el mundo que no tienen que estar ni han estado en nada acerca de la lucha del movimiento y de los pueblos negros de los Estados Unidos, pero que se solidarizaron por esa certeza de que tenemos que construir una otra humanidad y unas otras formas de relacionarnos con derechos humanos para todas las personas en todos los lugares y sin discriminación alguna. ¿Cree, vicepresidenta, que dada la gravedad de esta situación puede caber alguna iniciativa o acción concreta de organismos como la ONU o como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto, yo realmente la primera vez que tomé la palabra sobre ese tema a mí me parece que las entidades, si el multilateralismo en el que creemos y en el que creo profundamente, este es el momento en que de un paso adelante. O sea, no podemos pensar que lo multilateral solo sirve para los grandes temas en los momentos en donde las crisis no tienen que ver con personas de carne y hueso y que están allí sufriendo. Yo creo que en el caso de este hemisferio la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que decir algo, la Comisión de Derechos Humanos y la Alta Comisionada ya se han manifestado pero tienen que decir cosas concretas, tienen que avanzar. Esto no puede quedarse impune porque se han quedado impunes demasiadas muertes en los Estados Unidos, demasiadas muertes. O sea, yo participábamos aquí en una marcha virtual en Costa Rica que se han hecho marchas reales y marchas virtuales y cuando empezaron a creer la cantidad de nombres de personas negras que han muerto en manos de la policía uno dice no, no es posible. O sea, simplemente no es posible. Entonces, sí creo que hoy es el tiempo en el que el multilateralismo tiene que dar un paso al frente, tiene que tratar a todos los estados como iguales, tiene que promover una campaña de respeto a la vida, a la más elemental vida, al derecho a vivir, pero también a los derechos. Estamos en el medio del diseño de los pueblos afrodescendientes y en este contexto tenemos que entender que todos tenemos de alguna manera que vestirnos de negro y vestirnos de negro quiere decir vestirnos con las pieles negras para sentir lo que esas pieles han sentido y esas personas han sentido. Tenemos que entender que la frase, que el poder del amor y del respeto es la única manera de transformar la vida y que quienes tienen que hacer que lo hagan. Yo me siento muy contenta porque la semana pasada el Consejo de Gobierno Ampliado de Costa Rica tomó la decisión de aprobar un manifiesto contra el racismo y la discriminación racial como Consejo de Gobierno y que el presidente de la República Carlos Alvarado Quezada promueve y en estos días saldrá un acuerdo entre los presidentes de los supremos poderes de la República el poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo y el poder electoral el Tribunal Supremo de Elecciones contra el racismo y la discriminación racial. No solo viendo los Estados Unidos que eso es súper importante no solo solidarizándonos con los Estados Unidos y con el pueblo negro con la familia de George Floyd y la familia de todas las personas que han sido brutalmente asesinadas y a las que la justicia no le fue suficiente sino también haciendo un llamado para la propia tarea que tenemos a lo interno porque estas tareas de racismo y discriminación es una tarea que tienen todos los países a lo interno es una es un trabajo que tenemos que hacer no solo de solidaridad con nosotros sino de transformación dentro de las propias sociedades nuestras tenemos que educar en otra lógica tenemos que dejar de estratificar a las personas y tenemos que luchar abiertamente contra el racismo yo voy a tomar la frase que dijo Angela Davis no se trata solamente de no ser racista hay que ser antirracista o sea y ser antirracista significa hacer cosas o sea no es solamente sacar el post lo cual es muy importante y agradecemos montones o sea yo realmente todos los post que he visto de personas no negras a nivel del mundo me parece que es una maravilla pero tenemos que avanzar tenemos que aprovechar esta energía de transformación para que heredemos finalmente una sociedad a las próximas generaciones donde esos temas sean parte de un recuerdo este no grato de la sociedad y que entendimos que la forma de relacionarnos y de celebrar la diversidad humana es la misma forma en que uno celebra la biodiversidad en la naturaleza o sea que una no está pensando que una cosa vale más que la otra porque es diferente o que todas las personas tenemos que ser iguales o que unas valen más que las otras por lo que sea entonces creo que este es un tiempo en donde estamos obligados y obligadas como Estado a tomar decisiones que nos competen a cada uno de nosotros y de nuestros propios Estados además de levantar la bandera de solidaridad y apoyo a lo que el movimiento negro de los Estados Unidos está demandando el día de hoy en definitiva ser parte de la solución también cada uno desde su lado ser parte de la solución vicepresidenta le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha compartido con nosotros la dejamos con su intensa agenda nuevamente y esperemos que nos podamos ver dentro de un año o dos nuevamente en Barcelona en visita oficial muchísimas gracias por todo el trabajo que hace y muchísimas gracias por atender nuestra invitación muchísimas gracias y les mando muchísimos saludos los llevo en el corazón y reconozco un montón en lo que ustedes están haciendo desde Casa Américas en Cataluña muchísimas gracias muchas gracias a usted gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video